Nacete, me desperto medio asustado Le recuerdo estar solo, nadie estaba al lado Desayuno y me bajo pa'l barrio Los mares, la pista me estaba esperando Los guantes y el plano Y a veces eran capuchados Por si me espía la vecina al lado Mi rostro en su mente no esté marcado Qué locura de vida hostigan ¿Por qué están llamando? Qué locura, tú no te imaginas Cómo incluso alguno de ellos me ha tratado En el punto estaba grameando En invierno me hacía aterrado Yo me busco, nunca estoy robando Tengo a mi hermano sentado a mi lado Era NX6 Montado de 20, pinto de negro Y no me ven Pa' que te consejo, a veces lo aprieto Ahí van 16 El cobala en el aire, dando los datos Ahora la PC La policía buscando Y no dejo rastro ¿Y qué es lo que es? Y yo me trepo como un gato Dinero a un Paco Nunca me fío Si cargo amenazando Y yo no me cago De ti me río No dejo al abogado Y si quiero algo Entonces mío Tengo a colegas presos Que los ayudo Y yo no me vivo Me dicen mucho Yo he cambiado Antiguos amigos Y yo no doy de la Si no cumple cuando es debido Porque la buena aquí está sonando Si no cumple tu palabra Entonces qué respeto tú estás demostrando Me quedo yo pensando En mujeres no digo Dinero y en vilo Y no quiero amigos Tengo mil enemigos Tu influencia no sigo Mi camino lo sigo Y quién está contigo Cuando yo estaba perdido Free Mustafa de verdad Tengo colegas metidos Haciendo tiempo en penal Qué pena que brillemos Y nos intenten apagar Que si no policía Otro paleto mierda hablar Y es así Que lo hacemos distinto Y eso a ellos les duele Mi colega haciendo disco de platino Y tú miles y te repeles Que por más que propaganda Ellos saquen a todos Metidos en la tele Los de la calle En la música Estamos haciendo Todos los papeles La gente me despertó Me iba a asustar Y no puedo estar solo Nadie está valiendo Mi mano con los guantes Mi plano 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 con los guantes